Porque las noches de San Vicente necesitaban algo diferente Algo que te muestre las noches y los eventos de toda la provincia El Complejo OK Disco presenta OK TV Porque las noches de San Vicente necesitaban algo diferente OK TV Desde ahora, no te despegues de la pantalla de OK TV OK TV Te lo trae Sergio Barreto DJ Sergio Barreto Muy buenas noches, arrancamos en el programa número 9 Estamos aquí en el Complejo OK Disco Vamos arrancando OK TV Con mucha música, con mucho material nuevo Que te vamos a presentar de lo que se vivió en el Complejo más conocido de la zona centro Y además tenemos para mostrarte lo que se vivió la noche que estuvo el DJ Mario Rojas Desde Pan y Manteca Y tenemos mucha música nueva La artillería va a empezar a sonar desde ahora Mi nombre es Sergio Barreto Bienvenidos a OK TV Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía El Complejo OK Disco Presenta OK TV OK TV Te va a gustar 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 Te va a gustar